Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo viernes en HANAKANYA TV, estrategias no convencionales para conseguir la vida que quieres. Y te cuento que me he pillado en los últimos días un resfriado impresionante y por eso me vas a notar la voz un poco diferente hoy. ¡Achus! En el capítulo de hoy y teniendo en cuenta que ya estamos a 27 de diciembre voy a hablar, como no, de objetivos de año nuevo. Hace casi un año, el 28 de diciembre de 2012, escribí un post en el blog, tienes el enlace aquí abajo, en el que escribía o planteaba por escrito mis objetivos para este año 2013 que está a punto de terminar. En ese mismo post también escribía que al año siguiente, es decir, ahora, haría una revisión de cómo me ha ido. ¿Quieres saberlo? Pues empezamos. Objetivo número uno, escribir un libro. Este objetivo lo tengo a medio terminar porque más o menos a mitad de año decidí cambiar totalmente de idea. Y lo que iba a ser un libro de desarrollo personal ha terminado convirtiéndose, como muchos de vosotros sabéis, en un libro infantil con ilustraciones. Objetivo número dos, convertirme en ponente. Este objetivo, como sabéis, sí que lo he conseguido. Aquí lo pone muy bien. ¡Speaker! Por cierto, que todavía no está listo el vídeo de mi ponencia en el TEDxCiveles. En cuanto esté, os lo mando. Sé que se está retrasando bastante, pero no puedo hacer nada. Objetivo número tres, vivir en la sierra. Y es curioso porque ese objetivo estuve a esto de cumplirlo en junio, cuando se me presentó la oportunidad de mudarme a una casa en Collado Villalba, en la sierra de Madrid. Por varias razones, al final decidí no mudarme en ese momento. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón. Porque este pueblo está como a 40 kilómetros de Madrid y en realidad lo que necesito es estar un poquito más cerca. Así que he seguido trabajando para conseguir este objetivo y hoy puedo decir que lo he conseguido porque a partir del 1 de enero voy a estar viviendo en Torre Lodones, que es otro pueblecito muy cerca de la sierra, precioso, pero que también está cerca de Madrid. Objetivo número cuatro, crear una asociación para mamás sin trabajo. Este objetivo no está conseguido como tal, pero sigo trabajando en ello, a través de la Fundación Home. Y bueno, tengo que decir que aunque muy despacito, vamos avanzando. Objetivo número cinco, conseguir una autocaravana. En octubre de este año me faltó una mota de polvo para conseguir este objetivo. El Universo me mandó una autocaravana de segunda mano que estuve a puntito de comprar. Estuvimos pensándonoslo como un día y medio y justo cuando le íbamos a decir que sí, al dueño nos dijo que se la acababa de vender a otra persona. Pero resulta que no fue tan malo que nos la quitasen. Porque hace unas semanas alquilamos una autocaravana para irnos de vacaciones y durante esas vacaciones me di cuenta de algo importantísimo. Me di cuenta de que yo en realidad no quiero una autocaravana. Yo lo que quiero es un estilo de vida determinado. Y ese estilo de vida lo puedo conseguir de muchas otras formas. Objetivo número seis, tener un programa en la tele. Este era mi objetivo absurdo estrella del año. Pero tengo que decir que no he hecho absolutamente nada para conseguirlo. Es decir, no he movido ni un dedo. Así que como te puedes imaginar, ese objetivo sigue donde está. En el mismo punto en el que lo dejé. Oye, oye, dime, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿A mí qué coño me importan tus objetivos? Bueno, no te pongas así. Ten paciencia, mujer. Porque ya verás que de todo esto que estoy contando vamos a poder sacar algunos aprendizajes muy interesantes. ¿Y cuáles son estos aprendizajes? Entonces, durante este año me he dado cuenta de que lo verdaderamente importante de plantearse objetivos no es conseguirlos. Sí, claro, bueno, conseguir una meta es muy importante y eventualmente se trata de eso, ¿no? Pero, como ya decía en otro post que escribí hace poco conseguir un sueño no significa el final de un trayecto sino simplemente una parada en el viaje. Porque cuando consigues ese objetivo, cuando consigues ese sueño no te detienes. Sigues caminando hacia la siguiente parada. Lo importante, pues, de todo el tema este de los objetivos es que cuando te los planteas y te pones en marcha empiezas a descubrir cosas. Como que quizá aquello que piensas que quieres no es realmente lo que quieres. Y esto te da la oportunidad de ir perfilando y modificando ese objetivo hasta que se ajuste perfectamente a las circunstancias de tu vida o a lo que verdaderamente quieres. Y a lo mejor no consigues ese objetivo en el plazo que habías previsto. Pero, como digo, lo importante es que te has puesto en marcha que has empezado a caminar. Así que plantéate muchos objetivos algunos absurdos y algunos realistas. Concéntrate en unos pocos y prepárate para una buena dosis de crecimiento, de aprendizaje y de magia. Pero ya has visto que para que todo esto suceda tienes que dejar tu cómoda silla en la grada a remangarte y saltar a la pista. Bueno, este es el último videoviernes del año y quiero aprovechar para darte las gracias a ti también por tus visitas a este canal y al blog. Y aunque no me escribas ni me dejes comentarios yo sé que estás ahí. Si te ha gustado el video ya sabes que puedes darle al me gusta y compartirlo. Nos vemos en el próximo videoviernes probablemente ya desde mi nueva casa. Deseadme suerte con la mudanza. ¡Feliz año nuevo!